¡Bienvenidos a cómics en dos... ahora sí, dos minutos! Cuando se habla del guionista Alan Moore, además de sus cabreos, siempre vienen a la cabeza dos o tres obras sin precedentes. Watchmen, V de Vendetta o Frongel, pese a su corta edad se han convertido ya en clásicos del cómic. Y hoy toca hablar del tercero, Frongel, que en castellano significa desde el infierno. Esta novela gráfica, que se centra en la historia de Jack el Destripador, toma su nombre de las primeras palabras de una carta anónima que se envió en 1888 a la prensa y que se cree que fue escrita por el propio asesino. La obra nos ofrece una de las teorías más intrigantes que hay en torno a la historia de Jack el Destripador, ya que según ella, los asesinatos se cometieron como resultado de unas conspiraciones masónicas que provenían de la Casa Real, ya que ésta quería ocultar el nacimiento de un hijo ilegítimo de parte, o por parte mejor dicho, del príncipe Alberto, duque de Clarence. A día de hoy, existen pocos cómics que tengan una labor de documentación tan sólida como Frongel. A lo largo de sus casi 600 páginas, iremos viendo cómo se hace una crítica a la Inglaterra victoriana, sobre todo demostrando las notables desigualdades sociales que había en aquella época. Con un dibujo oscuro y sucio por parte de Eddie Campbell, que logra dar una mayor fuerza a esta historia, Frongel se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores cómics que se han publicado hasta la fecha, aunque debido a su trama, éste no está orientado para todos los públicos. Frongel es una obra tan magna que cuenta con un compendio de casi 300 páginas donde se explica el proceso creativo de esta magnífica obra, ambas publicadas por la editorial Planeta Comic.